A ver, macho, ¿qué pasa aquí, eh? Que no llego. Tell Laura I love her. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una canción antigua, pero antigua, antigua, ¿eh? Esta de abuelos. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. I see, I understand, I see. Laura, tú dime por qué los ingleses cuando ven Laura dicen Laura. Porque están locos. Yo creo que es el único idioma que es así de absurdo en la pronunciación. Sí, de hecho, sí. ¿El único? ¿Sabes? Porque en cualquier otro idioma cada vez que vieras una A y una U, pues sería de una determinada manera, más o menos. ¿En inglés? Parece, parece, parece como cuando vas a vomitar, ¿no? Sí, de hecho, tienes que ser como si fueras a vomitar. Claro, es como que cuando vas a vomitar haces como sonidos vocales inarticuladas, ¿no? ¿Sabes? Pues cuando tienes todo ese registro del vómito, ahí ya tienes todas las entonaciones del inglés, ¿sabes? Es increíble. Hijos de puta. Es de locos. A ver, entonces. Yo te tengo la... Left 4 Dead 2. Oye, estoy, creo que estoy mejor. He intentado dormir cinco horas en vez de cuatro. Oye, perdón, que te interrumpo rapidísimo. ¿Tienes el mapa de Left 4 Mario? ¿Left 4? Mario. Pues no lo sé. Te lo puedo pasar. Bueno, no sé. Es que ni siquiera... Vamos a ver si lo tengo. Es que ya lo jugamos una vez, pues. Si lo jugamos alguna vez. No sé si lo tengas por ahí y te lo pasé. Pues si lo tenemos de alguna vez. No, no lo habré. Me acuerdo de ese. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese. A ver, a workshop. Explorar. Uf, artículos. Repito, el jueguito está casi... Dime el nombre, que lo voy a encontrar antes. ¿Cómo se llama? Mario... Left 4. Left 4, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, ya te digo que... Es un asco. Left 4 Mario... Espera, ahora mismo no lo veo. Me están saliendo armas y de todo. Habrá que ir a... Pepito, literalmente lo único que me falta. O sea, el gacha ya está hecho. El gacha funciona. Ahora me falta que cada vez que te salga un personaje... Escucha, Left 4 Mario de Stone, V5. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Hay otro Left 4 Mario. Y está en favoritos. Lo tengo en favoritos. Left 4 Mario a secas, ¿no? Left 4 Mario a secas, sí. Por XX, ¿no? Sí, por XX. Vale, creo que lo tengo en favoritos, pero retirado. ¿Ves? No, no lo tengo... No tengo en favorito. Suscrita. Literal, Pepito. Lo que a mí me falta para terminar el juego es... Que cada vez que te salga un personaje en el gacha... Se te desbloquea en el menú de personajes... Que en el menú de personajes puedas subir nivel y habilidades. Y... Y... Ya está. Luego después de eso tendré que hacer un testeo... En busca de books y cambiar gráficos para que no se hagan tan feos. Qué bien. Mañana, lunes, ¿tú crees? Mañana. Lunes. Probablemente mañana tenga el juego funcional... Pero los gráficos los trabaje el martes para que se vean un poco mejor. Vale. Yo no me he establecido otro horario. Sí. Para retomar temas literarios. Porque ya me han llegado los libritos, ya están bien, ya están de puta. Es una putada. Porque tengo una tienda. En una tienda va a estar el PDF... Y lo decidí ya anoche, finalmente. Y el otro libro con solapas. Ok. Que el libro con solapas es la polla, está de puta. Es libro, libro, libro. Libro de verdad. ¿Sabes? Que es como se está haciendo ahora y tal. Pero es más caro. Es más caro. Entiendo. Es bastante más caro el hijo de la gran puta, ¿sabes? Sí, sí. Entonces. Claro que yo lo barato y le saco poco. Y luego está el de Amazon. Tapa blanda. Hablamos siempre de tapa blanda, claro que sí. A ver, ¿está creado ya? ¿Ya lo creaste? Bueno. No, se la creaste tú. No, te dije que tú la crearas. Ah, yo. Sí. El tapa blanda, ¿no? Y entonces. El tapa blanda normal. Que en Amazon, o sea, en Amazon tienes la versión Kindle. Este tipo de libro que es la polla. Es la polla la versión Kindle. Pero claro, si no, pues el PDF. Tienes la versión Kindle. Y luego tienes la versión en tapa blanda sin solapas. Que me sale muy barata la producción de ese libro. Con lo cual, además, este tiene código de barras. El de Amazon tiene código de barras. Es la polla. Tiene ISBN, vamos. ISBN y todo. Brutal. ¿Lo? Me gusta un poco más la impresión en algunos sentidos del otro sin solapas. Pero bueno, voy a dejar Amazon para sin solapas. Vale, vale. Campaña. Campaña de ampliación. ¿Dónde está Mario el hijo puta? Let's for Mario. Let's for Mario aquí. Seleccionar. Dificultad. Fácil. Y crea sala de espera. Hoy, hello, bitch. Ya puedes empezar. Empezar la partida. Entonces me quedan lo que te estaba diciendo. Eso la poblando en Amazon. Ah, vale. Entonces, lo que voy a hacer. Claro, esto solo lo puedo hacer aquí en España, evidentemente. Dale a empezar partida. Sí le he dado. Ah, pues, parece que no lo había dado. Entonces, lo que voy a hacer aquí en España va a ser un poco movida. Pero puede funcionar muy bien. Lo que hacer en España es, como la producción de Amazon me sale muy económica. Y además, puedo ir a recogerlos relativamente cerca, porque sale bastante caro el que te lo traigan. ¿Vale? Es muy barata la producción, porque te lo traigan. O sea, para que te hagas una idea. La producción son dos dólares... No llega a dos dólares cinco. La producción del libro, ¿eh? ¿Vale? Sí. El coste del libro. Pero traértelo son siete dólares. Es una pasada. ¿Sabes? Entiendo. Es un pasadote que no, que no. Pues como que no, ¿sabes? No sé si me explico. Te explico. De formario. Y como es que no, pues es que no. Entonces, esto lo voy a recoger por aquí cerca. Y voy a tener ejemplares en casa. Porque se puede vender muy bien. A mí me llega un tuit de un pavo. Se puede vender muy bien. Dice, oye, mira. Por 20 dólares, tienes un ejemplar firmado. O sea, con dedicatoria. Pepe, yo quiero un pavo. Ya, pero tú estás en México. Ese es el problema. Dice, con dedicatoria. Pagando por... Bueno, este dice por Paypal o Bizum. ¿Sabes? Que a lo mejor podría utilizar Paypal. Ah, mira. Así nos han dejado. Este mapa mola muchísimo. ¿Vale? Entonces. Me están mirando las estas. ¿Paypal o Bizum? El Bizum es un pago por teléfono. Es decir, es súper... ¿Quieres hacer un pago? Lo haces inmediatamente. Con esto casi... No es como, va, vale, me lo pienso. Luego, a ver, agarro la tarjeta de crédito. No, no. Pum. Pagas por teléfono y punto. ¿Sabes? La putada es que van a tener mi teléfono. No había pensado en esto. Ya. ¿Sabes? Que no me importa. No me importa. Bueno, no tengo que ser el que es mi teléfono. Lo que más que se va a mezclar con los clientes. Me encanta que te estás preocupando de algo que ni siquiera ha pasado. Pero va a pasar. Porque es que lo voy a hacer. Y como funcione, voy a estar todos los putos días enviando libros. ¿Sabes? Que por otro lado, es como más dinero gano. En España, claro. México, si te lo envío, ¿cuánto puede costar eso? Pepito, yo quiero uno. No me llores. Pero Pepito, no me quieres hacer un libro con una dedicatoria. ¿Qué cruel eres? Orten va a estar disponible. Y ya, a partir de la web, enseguida. ¿What? Me estás diciendo que por fin puedo tener un libro de el Ogra, Pepito. Pero no llores. Es que enviarlo a México, lo caro que puede ser eso. ¡Lolpecito! ¡Qué cruel eres! ¡Qué cruel eres! ¿Cómo podemos hacer eso? Este va a pomar muchísimo. Sí, está muy bueno, ¿eh? Ahí voy. ¿La pelota? ¿La pelota? No, que tampoco. No, es una pelota y te hace daño en mi cabeza. Puto, a ver si durmiendo una hora más por la noche. ¡Lolpecito! Que al final se me hizo tarde. Mario está muerto, Pepe. Mario está muerto. No sé por qué no se muere ese hijo de puta. Mario está muerto. No hay más armas, ¿verdad? Que las pistolitas. Sí, sí, había hace rato. O sea, había unas ahí atrás, Pepe. ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás. En el inicio del juego. Mira, sígueme. Estoy yendo atrás. Sígueme. Bueno, menos mal que lo preguntara, que acabamos de empezar. Aquí había... Eso va a ser un morirón. Pero es muy rápido. Lo que me gusta además también es... ...la rapidez que te da eso de que rápidamente te gana un Bizzum. ¡Ah, qué pendejo! De hecho, ahora te leo el tuit. Vamos, me he vendido un mensaje directo. Vamos. Es spam, pero... No voy a comprar una puta mierda a ese tío. Cuando tiene pinta de interesante. Tiene algún premio. Es un expolicía. Pero me envió. Ahora te digo... Me envió un... Además, el cabrón... A mí me gusta hacerlo más... Más cercano. Es que... Hay una cosa fundamental que yo hacía muy bien a la hora de vender libras. Y que no estoy haciendo en la música. Estoy viendo cosas. Estoy viendo cosas de un empresario. ¿Hay un tan? En las redes sociales... Sí. En las redes sociales... ¡Hostia, que no puedo pasar por aquí! En las redes sociales... Hay varias maneras de crecer, ¿no? Una es la cercanía. Otra es la autoridad. Y la otra no la recuerdo. ¿Sabes? Entonces, la cercanía... Yo esto sí lo tenía vendiendo libros en Twitter. Porque es que les enviaba mensajes directos. O sea, me ponía a seguirles. Y si me seguían... Me fijaba en su perfil y yo qué sé. Si eran enamorados de la luna, ¿no? Le decía... Bueno, pues si eres un enamorado de la luna... Te esperarán grandes noches de luna... Con esta novela caliente que te dejo. Y le dejaba el enlace. Era muy... Muy cercano. Entre humor... Entre ponerme con él... Y un poco el perfil que tenía yo. Funcionaba mucho. Yo vendía, vendía, vendía en Amazon. O sea, vendía en Twitter, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego, otra cosa que también es muy interesante para vender en redes y todo esto es... Es un triple paso, ¿no? Primero es captar la atención, ¿vale? Ajá, ¿qué hay acá? Segundo es... Pues imagínate, haces un Instagram y empiezas a subir historias de tu puta vida, por ejemplo. Joder, qué maldad de hoy. O lo que sé. Hostia, ¿qué haces, Loi? No hay nada, no hay nada. Continuamos. ¿Sabes? Lo mal que lo paso en la vida, por ejemplo. Entonces, si has llamado la atención... Ya tienes el paso de llamar la atención. Has llamado la atención, se han fijado en ti. Después de eso tienes que dirigir la atención. Es decir, has llamado la atención, tienes un montón de seguidores. Bueno, pues ahora quieres dirigir a tu nuevo producto, que es la novela Me Cago en Todo, por ejemplo, ¿sabes? Ajá. Y empiezas a dirigir la atención. Y ahí pasas a la tercera fase, que es la conversión. Se convierten. Te compran. Pero primero tienes que captar la atención. O sea, puedes estar haciendo la polla, que te da igual. Si no captas la atención, no te sirve de nada. Lo que te decía antes de la cercanía, se juntan las dos cosas. Hostia puta, me cago en la puta. ¿Qué ha sido eso? Mierda. ¿Hola? ¿Qué haces los po... Espérate que yo no puedo, que estoy en las escaleras. ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué los pocos están quietos? Me acabo de morir. Empezamos, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy muerta. Pero empezamos, ¿no? Sí. Entonces yo se lo hacía muy bien. Esa cercanía la hacía muy bien. En Twitter es más fácil esa cercanía que en Instagram. Porque en Instagram, ¿cómo lo haces? Eso es lo que me preocupa. Haces vídeos... ¿Sabes? ¿Todos listos? Haces vídeos muy graciosos y cómicos. A lo mejor puedo hacer vídeos sin poner la cara, hablando. Ay, espera, que había armas y no me he fijado. ¿Dónde están? ¿Dónde inicio? No las veo aquí. Estoy tonto. Me quedo esta metralleta. Entonces, claro, tengo que tener primero todos los libros preparados. Para... En la web y todo, con todos los precios. Ayer estuve estudiando los precios. No, pues... No, pues... Pues no tenga eso, porque haya las redes sociales, quizá la publicidad, pues ya veremos. Ah, ¿es en serio? Pues mejor que te haya pillado ahí, que más abajo, ¿eh? Cuando había pillado la altura, yo lo pensé. Si se salva, se muere de caída. Me ha pasado de puta madre, joder. Entonces, ahora me he establecido una nueva... Lituro, hostia, hay una witch ahí. ¿Dónde hay una witch? Hay una witch. Hay casi mentiras. Hostia, voy a tirar por aquí, a ver. Hostia, aquí hay un... Un... Un Greenhander. Greenhander? No, un... ¿Dónde estás? Subiendo las escaleras donde morí hace rato. Hay un puto hunter arriba. Sí, el puto... Puto madre. No sé dónde estás, Lobby. Pepe, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Ah, por las escaleras estas. Joder, qué tonto. Un puto hunter arriba. ¿Qué sigue? ¿Un charger? Acaba de haber otro jefe. Ya. Boomer. Oh, Dios mío. Mira, subí sin que me matara a alguien. Eso ya lo considero un logro. Ah, Dios. Entonces me he establecido en un horario. Interesting. Que puedo avanzar cosas y... Me podría sobrar una hora, incluso. Muy bien. Eso está muy bien. Ese horario es... Después del directo de dedicar media hora a cursos. X. Sí. ¡Pistolas! ¡Pistolas! Esto... Hay que volver a tocar por atrás. ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¿Por atrás? ¿No se puede saltar? No. Según yo no, pero... O sea, puedes intentarlo, pero yo no lo voy a intentar. Ya. ¡Pistolas! 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 Bueno, espera al botón. Hay una witch ahí, que hija de puta. Ahí está la cosita verde. ¡Pistolas! 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 Lo vi tan brillante de los huevos. ¡Oh! Hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, aquí se flota. ¡Atención! Se puede saltar. ¡Está bastante! ¡Wow! Saltamos los huevos zombies. ¡Está muy bien! ¡Ay, cuidado! ¡Y no, witchy! ¡Uy! ¡Salen! ¡Si disparas aquí, salen! ¡Sí! ¡Si lo había notado! ¡Recarga! Entonces, ahora tengo ese horario. Luego ya trabajo. ¡Ostras! ¿Ese es un tanque? ¿Qué? ¡Madre! ¡Se acaba de caer el idiota! ¡Está hallando por la izquierda, por la izquierda! ¡Me he caído en un hueco! ¡Píldoras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Este es que mira! ¿Qué? ¡Hostia, mierda! ¿Qué viene? ¡Está atorado conmigo! ¿Qué? Estaba atorado conmigo porque me subí. ¿Qué has estado? ¿Estás bien? ¡Has estado aquí solo! ¡Bata! ¡Hombre, bata! ¡Bata era nuestro secreto, ¿no? ¡Bata era nuestro secreto! ¡Eso es correcto! ¿Qué haces? ¿El salto normal? ¿El salto normal? ¡Sí! ¡Where have you been? ¡Joder! Pues a mí no me sale el salto normal, coño. Y lo he intentado dos veces. Corriendo o algo. ¡Where have you been? Lo vino, en serio, ¿cómo se saltó? Solo salta normal, o sea, salta bien, salta justo antes de la esquina y llegar. Vale, ya está, ya está. ¿Qué es? Clio, tío, no muebles en inglés, que no tengo la mente para hacer esfuerzos. ¿Where have you been? ¿Entonces? ¿Where have you been? ¡Pasta, qué joder! ¡Hostia, mierda! ¡El coche está jodida! ¡Mira, mal salto! ¡Me podría pasar a mí! ¡No es fácil de usar más! ¡Malsa! ¡Hostia, mierda de salto! ¡Mierda de salto! ¡Pepe! ¡Concentrate! ¡Hostia, lo conseguí! Menos mal. Estoy de vacaciones. ¡Hostia, joder, qué bien! ¡Qué cabrón! ¡Eso sí que es ser un cabrón! Espérame, espérame. ¡Munición! ¿Where have you been? ¡Been searching all along! ¡Entonces! Luego trabajo. Por las mañanas es un curso. Trabajo. ¡Gato, déjame ver! ¿Por qué eres así? No puedo ver. Espérate, hasta que el gato se quite. ¡Mierda! Ya se quito, vámonos. ¡Corre, Pepe! ¿Entendiste la parte de correr? No. ¡Qué mal! Entonces, curso de media horita, ¿eh? Le doy comedia en el percurso porque no complique otras cosas. ¡Ostras, pero va con él! ¡Con la tortuga! Sí, sí, unas vacaciones de una semana después de tener el final más complicado. ¡Qué cabrón! ¡Mierda! ¿Qué te pasó? Es que me pillaron. Estaba leyendo a Bata. ¿Es que has confiado cuando yo? ¿Ya me pegaste la canción, Bata? ¿Por qué sos así? ¡Qué cabrón! Oh, diga tú Ya no hay orden Para tu información, ya no hay orden ¿Y por qué está el endel Cessness? Uno de tus modelos es un personaje de Cessness on Zero No, es que Pepe ve chicas lindas y las pone Ni siquiera se cuestiona de dónde son ¡No, qué santo! Se refiere a ti, creo Porque tú eres Lara Croft, creo Sí, no, ahí tengo la... Se refiere a la que tiene el pelo corto y está vestida de mate Sí Hostia, ¿se salta aquí normal o te pegas la hostia? No, saltas flotando, no te preocupes Hay una escalera Sí, y puede saltar Mierda ¿Qué haces? Eso hay una chica del Neocopara Es que Pepe, ¿recuerdas que te dije que sacaron un nuevo juego? Los de Hoyoverse de Genshin Impact Sí Ese es Cessness on Zero y la chica de ahí, la de la cola, la que es Coach, es un personaje de Cessness on Zero Bueno, está bien, ¿no? Me voy a curar ahora Pero mola, ¿no? ¿En serio? Bueno, pues por la mañana curso y trabajo Y, bueno, si me da tiempo algo más, bien Y luego por la tarde-noche Hoy he hecho una cosa muy complicada De los cojones ¿Sabes? Quédate cuento Y luego por la tarde-noche O sea, cuando me levanto Que puedo tener un margen de tres a cuatro horas Dedico una primera hora a temas literarios ¿Sabes? Y luego otra hora Con extensión Como me ha pasado hoy Que he intentado una integración de un par de movidas Me he dado lo de alta en Zapier y cosas de estas Con extensión Incluso puede que hasta dos horas ¿Sabes? Para desarrollos y cosas Que si estoy una hora Que es mi intención Luego podría Podría a lo mejor jugar a algo Que aquí va una pregunta importante Juega el Puyo Puyo Tetris No, aquí va una pregunta importante Y luego, mira, antes de empezar Bueno, hoy he hecho una movida De los nuevos hostings ¿Sí? ¿Te vas a curar? Que estoy contentísimo No he tenido En año y pico Ni un puto problema No ha habido ni una web hackeada Es increíble Entonces Tenía que ampliar espacio Porque las 300 gigas ya Cortas, cortas Y hay una parte en que pagas Ya 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 El pepito, tú ni siquiera estás moviendo Hay una parte en la que pagas Si, por eso te decía Esperar ¿Te espero? ¿Hay que volver a meter entonces? Hay una parte en la que pagas ¿Sabes? Pagas más Y te amplía, ¿no? Necesitaba ampliar Y me hago la ampliación Primer problema Se queda ahí media hora Haciendo la ampliación Se queda en un cartelito Diciendo ampliando, ampliando Vuelve mi amigo El que tantas veces me ha salvado Entra desde otro lado A ver si ya se ha cargado Y se ha quedado Randerizado todo eso Porque a mí me parecía muy raro Que tardara tanto Y efectivamente Pero luego viene Hostia, mierda ¿Esto qué es? Me estaba preguntando ¿Por qué estaba siendo primero? La verdad Pero no me puse a cuestionar Un buen track y de todo ¿Por qué estoy en primero? Joder, porque estaba hablando Ya, ya estoy ¿Me empezaste a avanzar? ¿Eh? ¿Me empezaste a avanzar? Yo me estaba preguntando Este no es porque avanza Pero bueno Pero porque ya por Ya que estábamos avanzando Pero luego resulta que No se me reflejaba En un sitio así Pero en el No se me tenía que reflejar No Y resulta Resulta No es necesario creo O sea, si te caes Puedes usar unas cosas para subir ¿Sabes? Bueno, no es necesario Me tengo que concentrar Toda vez No, creo que tienes que hacerlo Todo otra vez Bueno, una movida Que yo creí que me iba a llevar media hora Me ha llevado dos horas Gracias al servicio técnico por mail Tenía que hacer unas cosas en una consola Pero bueno Conseguido ¡Atención! Recarga Deja de generar Y entonces Mi pregunta es Concentración para el salto Si no, no sale bien Ahora ya aquí Da igual Aquí ya da igual Y he dado mal el salto Entonces ¿Cómo podría practicar yo? ¿Jugando? Sin jugar a Overwatch ¿Cómo podría practicar Overwatch Sin jugarlo? ¿O otro juego con características semejantes? Sí, déjame de pensar Espérate Es difícil porque claro Son dinámicas muy distintas Pues ¿Y qué vas a hacer en tus vacaciones, bata? ¿Qué envidia me dais con eso de tener vacaciones? No, Pepito Deberías volver a la escuela ¡Eto! Lo que pasa es que si volviera yo a la escuela Ya sería para dar clases como profesora No, no sé yo Hay un tanque ahí abajo No sé qué está haciendo el tanque Pero se está quemando Eso que no puedo hacer Aimlap Ya sé que el Aimlap El Aimlap es un coñazo El Aimlap es un coñazo El Aimlap se puede practicar con otras cosas Es un ejemplo Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Pero es un coñazo el Aimlap No No dije Aimlap por eso, eh ¿Eh? Tampoco dije Aimlap por eso Porque sé que no Si quieres un juego puedo Sabes todo como para practicar Claro, los programas de la dinámica son muy distintas Con el CSGO Por ejemplo A ver, bueno No, no, no A ver Es que no te pongas No te voy a sacar Ya Ojito Un PP salvaje De Sharp Sassin Hostia Sharp Sassin ¿No era El que era bueno en todo? ¿El que ganaba los torneos de todo? ¿El de los torneos de ajedrez? ¿Y que jugaba Smite? Creo que sí Oye ¿Cómo 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 habéis ido por ahí? Ah, que hay una puertecita aquí Que hay una puta puerta, güey No la había visto El diablo ¿Quién es el diablo? Yo no era Sharp Sassin Este que era bueno en todo Sí, ¿no? Vamos, que le ponías a jugar al parchís Y era un torneo de parchís Lo ganaba, vamos Era número uno A nivel mundial de parchís Y cosas así ¿No? No lo sé, güey Otro de vacaciones, claro Pepi, tú eres el único ser en este planeta sin vacaciones Pues puede ser A ver, bueno En todo lo dudo Pero sí soy bueno en mis deportes Eso, que era deportista Pero eres él Que tenía una madre Que tenía una madre súper exigente Sí, eres él El grande El ícono de este canal Que nos ha enseñado tanto Ahí hay que establecer algo Oh No, no están los comandos del bot No sirven de nada los comandos del bot Aquí hay munición Ya, aquí no hay Aquí no hay comandos Siento defraudarte Este Este Twitch está muerto Nos abandonaste Nos dejaste solos Claro, dice Y no hay nadie En efecto Soy ese de la madre estricta y exigente Ah, exacto Sí, era Sí, era Tengo memoria Tengo una madre ¿Qué es? No estoy contando No estoy en el modo top Ni mierdas Ni mierdas Ni tampoco Poder armas más chulas Ni tachas Ni katanas Hace rato vi una katana Pero yo la robé Así que Te lo vi de luego Ah, bueno No, no, no Joder 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 Los dejé Meme perdona Meme perdona Es que Es que Te perdono Si me compras un libro Yo te perdono Si Fui un irresponsable Dejándolos Totalmente Además tú sabes Las lecciones En Smite Terrible Terrible Casi me pongo a llorar Y todo No Hay El momento La ignoración No es buena Te perdono Si convences A mi profesor De física Que aumente La deadline Para el juego No te puedo dar nada Porque el profesor ya dijo que Le dieron hasta el 31 para que calificara Por eso nos dio la fecha límite para él Para ese día Entiendo Yo estaba estudiando para los finales Pero tú ya has terminado los finales, ¿no, bata? Mierda, mierda ¿Qué has hecho? ¿Por dónde has ido? Salí ¿Pero por dónde? Ahí hay una puerta detrás de ti Bueno, ya no Sí, detrás de ti, Pepe ¿Pepe? Y una puerta detrás de ti ¿Pepe? ¿De dónde? ¿Pepe? ¡Ah, joder! ¡Macho! Cuando digo atrás, es atrás ¿Did you know? Ya, pero atrás puede ser para el otro lado Pepe, pues estoy cerca de España Si quieres te dejo el libro en la puerta de tu casa ¿Cómo que el libro? Lo que quiero es que me compres un libro escrito por mí A ver, Pepe A ver, Pepe Están bajando Tienes que subirte a uno y luego bajar a este lado ¿Entendiste? Ya, espérate A ver, ya Cuando baje, ¿no? Sí, pues sí Te subes y luego te vienes a sacar ¡Mierda! ¡Tu puta madre! Ni siquiera saltaste, güey Pues que... No sabía cuándo había que hacerlo, joder Hay que hacerlo cuando está debajo No cuando... ¡Mierda! Esto me va a salir como el puto culo No sé cuál es el mecanismo, joder No, ahora he saltado mal ¡Joder! ¿Qué putas mierdas son estas? Déjame ver si te van a revivir ahorita Ya ¿Cómo hay estas mierdas? Me estoy perdiendo jugar y el mapa ¡Coño! Hay que dar un doble salto ahí complicadísimo Porque si no hubiera bajado también, ¿no? O hubiera vuelto... No, tú hubieras caído Tenías que saltar otra vez ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin jugar? Ahorita que encontramos una puerta A ver, espérame ¡Ya! ¡Tú, mire! ¡Evite la pantalla! ¡Qué puta mierda! ¿De verdad? ¿Cómo hacen estas basuras? Ya hemos terminado hace cuatro días Ah, vaya A ver, lo delirio es nada tan poco ¿Qué quieres que te compre un libro? ¿Entonces te lo puedo bajar? ¡Dejar personalmente! No, no, creo que no lo entiendes Es un libro para que te lo quedes tú No, para que me lo traigas, coche ¡Ayuda! No, soy otra vez te he comprado este libro y tráemelo No, es para que te lo compres y te lo veas tú Pero bueno, todavía no estaba preparada Gracias Ahora solo hay un libro ¡Recarga! ¡Joder, quiero jugar! Chavales, quietos, me curo Si me te pasa a ver, me estoy perdiendo todo esto del mapa ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no hay más usted! No sé Mira, si no aparece algo en los próximos dos minutos No, iniciamos esto ¡Ay, gallina y el refugio ahorita te van a revivir! ¡Ay, no llenes! ¡Ay, vale, vale! No sé muy poco ¡No, puta mierda! ¡A esos saltos! ¡Fuera! ¡Entrad! Pues me levanté hace tres minutos No me pidas mucho, por favor Que no Todavía no Todavía no Tengo que terminar Todas las cuentas Sonidas Pasar enlaces ¡Viguitos sin coleando! No es obligatorio ¡Viguitos sin coleando! Y Pepe está muerta Un día Sabía, sabía que iba a salir mal eso O sea, si yo salto a la primera plataforma Y luego no salto a tiempo Eso baja abajo del todo y muero también, ¿no? Sí Por vaya una puta mierda ¡Papá! Mira aquí hay una katana Que me la van a quitar, ¿dónde está? ¿Dónde está la katana? Yo no la veo Ven aquí, hija de puta Cortar cabezas con esto que da gusto Voy a vengarme por lo que me ha hecho el juego Estaba yo tan feliz y ya me ha jodido Estaba pues un poco troll En cuanto a cosas así Además, es que es una putada Porque mira, sí, los saltos se me dan mal Pero bueno, no pasa nada Es cuestión de practicarlos ¿Te da tiempo a practicar ahí? ¿Te ha salido mal y has muerto? ¿Cómo vas a practicar así? Pues aquí viene otro saltito, ¿eh? Ya, pero en este me concentro Y sé lo que tengo que hacer O sea Tengo que ir corriendo Y darle Ahí Aquí se aparece un charger Me voy a poner a llorar, ¿eh? Habrá que ir por arriba, ¿no? Es por donde tú quieras A ver, vámonos por arriba Pero es que como viste a mí se llevó Me voy a poner a llorar Se aparece un charger aquí Ya Bueno, pero acabamos de empezar Es todo Ah, caray ¿Se puede saltar por ahí sin sufrir daño? Yo creo que la cagamos Yo creo que no Uy, ¿qué le pasó a él? ¡Ostras! ¡Se jockey! Bueno, ya Vámonos aquí Creo que hay que ir por abajo Espera, espera Espera, espera Que al camino de bajar No se me cae Mira, por ahí Sí Bajo Espera, que al camino de bajar Ya te digo Que como no la va con cuidado Me estrello Nunca he jugado al mapa de Mario Bros Sí, sí lo hemos jugado Hace como tres años ¿Vas a subirlo? Nunca he jugado al mapa de Mario Bros ¿Este? Sí, 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 sí Si lo vemos Hace como tres años lo jugamos Es un revival Hostia ¿Y esto? Ahora hay que ir por abajo ¡Pinche chaparro de mierda! ¿Cómo saber por dónde ha pasado los bombas? ¿Aquí hay que saltar o...? Sí hay que saltar en la plataforma Que está subiendo trabajando Ya, pero esta es más fácil Porque se queda quieta Y además luego no te baja hasta abajo del todo Hay un charger Acabo de escuchar un charger No me gusta eso Acabo de escuchar un charger No me gusta eso No me gustaría saber un charger en esta zona A ver Saltito los cojones Concentración Vale Ahora subo Y me preparo para el siguiente salto Y ahí es nada Que se me cae muy niño Vamos Joder Es que yo saltando soy un puto desastre Ya está A ver Hay que esperar los bots La época de los videojuegos en que enseñaban parkour A mí Se me complicaron Se me complicaron ¿Cómo puedo practicar overwatch? Sin jugar overwatch ¿Por qué? ¿Por qué? Ostras Eh Eso ¿Dónde hay un charger? Me asusta que haya un charger en esta zona Me perjuda ¿Por qué estoy escuchando? Si se pudo burro Si se pudo burro ¿Que se pudo el qué? Saltar Esto es como delicado Estoy muy delicado Yo no quiero Yo no quiero encontrar mucha Un pujoncito y a tomar por culo Vale Eso Yo voy a esperar Cuidado que hay una witch Y no parece ser muy agradable Espera que vuelva No parece ser de las buenas personas witches Uff Cría que había saltado mal Gracias ¿Y ahora qué? ¿A dónde hay que saltar ahora desde aquí? Abajo Hacia abajo Hay una plataforma Ya Necesito ayuda Por si no me veis Ostras Se murió coach Ostras Hostia la witch No me jodas Esto también se mueve ¿No? Sí Cuidado El bot va a asustar a la witch El bot va a asustar a la witch Vale Bueno Por lo menos ¿Qué? Quita, quita hijos de puta Quita Serán cabrones El bot va a hacer que me empuje la witch Va a hacer que me empuje la witch A ver voy Atento Voy, voy Uy que me salto más malo El bot casi hace que me empuje la puta witch al vacío Hijo de puta Que peligro los bots A ver macho Vamos a prepararnos rápido Ya no me gustó esta zona del mapa Espera, 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 espera Aquí hay que saltar normal, ¿no? Baja, baja, baja Bajo sin salto Hay que irnos de aquí rápido Yo no me gustó Esto zona Aquí tierra firme Esto zona está muy fuerte Pérate que no me caiga ahora Después de tanta historia Mira, ahí podemos salvar a esta desgracia Hijo de puta Hijo de puta El puto monstruo Ese, el puto zombie O sea, me hago todo el recorrido Y en el último momento Me empuja un zombie Hijo de puta Mira, oye Bueno, mira A ver Podrías intentar un juego de ritmo Tienen cierta razón Podrías intentar un juego de ritmo Porque siempre te recuerda tus reflejos A ver Perfecto Yo soy relativamente bueno en juegos de ritmo Dice Bata Ah, pero bueno No me da como consejo Dice que es bueno, ¿no? No, no, no Yo soy horrible en los juegos de ritmo El único que se lleva es Guitar Hero Y solo 3 o 4 instrumentos Yo soy muy malo No, no Pero piénsalo Pero piénsalo Si mejoras Y a ti que se te ocurre Surfaces Sin cómo practicar un juego como Overwatch Escúchame Hay un juego de ritmo llamado Osu En el que En el que mueves tu mouse Para darle a circulitos Y esto puede ayudarte a mejorar tu pensaría Porque te ayuda a ubicar mis circulos más bar Lo que quieres pasar muy bien Ahora mismo yo Aburro En cuanto no me sale Aburro Ya, en serio Te quieres pasar bien Practicando Overwatch Pro ¿Eh? Bueno De entrada Si duermo más Como hoy Iré mejor Eso de entrada ¡Aleza! A ver Quiero mi katana ¡Ostras! Se hilaba ahora Oye ¿Pues recuerdas a un chaval que venía aquí Y se metía a tus partidas sin decir nada? Creo que se llamaba Acuamarino Una cosa así ¿Acuamarino? ¿Azumarril? Ah, bueno Acuamarino Azumarril Azumarril Acuamarino Pues sí que llevas tu tiempo ¿No? Como para haber conocido a Azumarril Azumarril le echamos Yo le eché Amablemente le eché Para siempre Amablemente le eché por la puerta ¡Hostia puta! Verás tú Ya Salto y fuego Ajá Dos combinaciones Nada divertidas para Pepito Vamos allá ¡Ugh! ¿En serio he podido? A ver, ahora para allá ¡Ugh! ¡Lo sabía! ¡Uy! Casi no me sale De verdad ¡Qué estrés! Juego ¿Ustedes practican para Overwatch? No Jugamos a Overwatch Pero yo quiero encontrar una manera de practicar Overwatch Sin jugar Overwatch Algo que cuando llegue a Overwatch me haga mejor Pero que no sea un coñazo tipo Eh... AIM ¿Cómo se llama el AIM? ¿Ese? ¿Quién? El AIM El AIM El AIM El AIMBot El juego de AIM Joder con Rochelle Aim Labs AIMLabs Eso No algo tipo AIMLabs Que estás persiguiendo bolitas y mierdas Tú el puto Un rato Ay, qué susto No es por ahí No sé qué cosa Yo pensé que se fue Porque sí AIMLabs Sí, AIMLabs Eso No, no Aquí echamos a un montón de gente Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lo que me acaba de joder Eso es lo que es Qué putas escaleras más No, es que aquí había Hay mucha gente a la que echamos Hay una historia detrás de todo esto Yo tenía un éxito considerable En YouTube Esto quiere decir que cuando yo jugaba a alguien Se venían 10, 15, 20 Venga a charlar Muchas veces de leer comentarios ni jugaba Ah, la época de La época de pala Luego hubo un momento Coincidió en que yo empecé a jugar a Overwatch a saco Todos los días, todos los días, todos los días Y la gente Pues desapareció Porque no tenían Overwatch Entonces era de pago Overwatch es cierto que es un juego bastante ingrato de ver Porque es mucha parafernalia Y te vuelves loco Esto es claro Pues la gente Como que les ha agotado visualmente Verlo Y empezaron a desaparecer Y desaparecieron prácticamente todos Y llegó la pandemia Y empezaron a aparecer todos Llegó la tan querida Love Bomb Que está aquí Y entonces pues ¿Qué queréis que os diga? De repente jugar con Love Bomb Era mil millones de veces Más interesante y divertido Que jugar con el resto Pero claro Yo jugaba con el resto Entonces ahí hubo una colisión En que yo quería jugar con Love Bomb Y ellos querían jugar conmigo Entonces bueno Algunos pues Lo respetaron Y otros le estaba exactamente igual Y se metían Y se metían Y se metían Como el tal Azumarril Azumarril Entraba y entraba O sea Es que hasta nos comprábamos un juego Y él se lo compraba y entraba Y además sin consultarnos ni nada Porque les digo Oye puedo entrar Pepe ¿Recuerdas cuando entró en el Pumel Party? Lo del Pumel Party Yo me quedé Me acuerdo de ese directo Que me quedé Todo el puto directo callado y cabreado ¿Sabes? Entonces básicamente Básicamente El problema es que cuando hay una chica Jugando en los directos La gente no se sabe comportar Y de hecho yo notaba Como muchos que habían desaparecido Venían a jugar con los Bomb Y no nos dejaban oírnos No nos dejaban No nos dejaban jugar Y ahora pues nada Ahora si preguntáis ¿Puedo jugar? Pues os diré no No ¿Sabes? O sea a lo mejor alguna excepción No ¿Listo papito? Esta es la última parte Mi ídolo Azumarill Dices Mi ídolo Azumarill Mi ídolo Azumarill Yo jugué mucho con Azumarill Pero me ponía muy nervioso Porque no le entendía nada Tenía una forma de hablar Bueno tú le conoces No sé si le oirías ¿no? Ah no Porque a lo mejor ya le tenía vetado Ya solo tenía Micrófono Contigo No me conocía el pecelor No y acosaban tanto Podría haber un montón Que los bombes Deja ser jugar De tanto acoso El acoso Ay que bueno Recarga Esto Entonces eso fue Azumarill Y a Azumarill Yo le eché directamente A través de un mensaje Por Discord Le dije Pero tío basta ya ¿no? Es que ni preguntan ya Le eché una bronca Y bueno Se ve que entendió Con la otra Porque no No Sabes por lo menos Pide permiso No sé qué No sé cuánto Es una bronca Que te cagas Luego hubo otros Que hubo que echar El agente Andresito Un desgraciado Mala persona Ahí se cabrón ¿Esto está activado? No Es que estoy medio confundida ¿Qué tienen que hacer? Pero bueno Vente Luego estaba uno El Jorge Se le encantaba A los bombes Yo me reía mucho A los que decían Jorge era el que Dijiste Mira qué puto asco Entonces nos hemos I ido quedando solos Cuando ha habido Un cambio generacional En esto Porque yo venía De YouTube Y YouTube era Todavía más potente Más interactivo De otra manera Y ahora es Twitch O sea tú en YouTube Antes podías crecer Podrías crecer En Twitch no Al menos como Que volvemos a eso Lobi Yo triunfaba muy bien En YouTube Porque era muy cercano ¿Entiendes? Era muy cercano Me ponía hablar con la gente Les preguntaba ¿Sabes? Sí Y eso era un éxito ¿Qué hiciste en tu día de hoy? Así decías tú El público de YouTube El público de YouTube Era muy fiel Te venía todos los días El público de Twitch Pues bueno Vais Desaparecéis Venís Es otra dinámica La de Twitch Completamente distinta Son espíritus libres ¡Hasta! 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 Te lo juro Que me estaba alejando Y me he comido la piedra ¿Querrás decir Es Peter Hija de Jefa? Ya se me vio Yo spawneé un día aquí Y me entero que tengo Cuatro padres biológicos En lugar de dos ¡Hija de Jefa! ¡Hija de Jefa! ¡Hija de Jefa! ¡Hija de Jefa! Si me vuelves a decir Me ha gustado eso de spawneé aquí Yo spawneé Y resulta Que soy un hijo perdido No me he imaginado Utilizar spawn Para aparecer en un En un directo Por primera vez Yo spawneé Yo spawneé Una vez Yo spawneé En tu directo De Smile Un día Es verdad Estás escuchando una cosa Esquerosa Siempre vio Ya el gordo ¡Muma! Que divertido es la catana Lo afilada que está ¿Si? Malo de los cuerpos a cuerpos Que recibes daño Quieras que no Algo te comes Yo llegué un día Así todo random Que estaba harto De la pandemia Y pues aquí sigo A veces me paso Si justo en la pandemia Fue El salto de De YouTube A Twitch En realidad Estar en Twitch Fue por un Por un Por un pavo Uno que estaba en Twitter Que era el más pesado De todos O sea es que se metía Hasta en nuestra Conversaciones No nos dejaba hablar Tenía que ser el protagonista De todos Además era tremendo Porque cuando venía gente así Por los bombos se callaba Claro Si hablan cuatro Pues los bombos no es tan necia De ponerse a hablar Encima de todos Se callaba ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Oh no! ¿Todo bien? Yo digo que subamos Esto rápido Yo también ¡Ostras! Y subemos al lado ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Me salió mal ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escapé Lo voy a escapar ¿Por qué reyes tu tanque Es un güey de los Simpsons? Oye ¿Pero qué ha pasado? Que subimos ¿Y eso qué quiere decir? Que escapamos ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿Cómo que escapamos? ¿Que hemos pasado mapa? Sí Hasta que pronto ¿no? Sí De hecho sí Se me hizo muy corto A mí también Hay que jugar El inicio de Alta América Está súper bien Pero ha sido súper rápido Yo llegué aquí Entonces el salto fue Fue la polla Porque Yo estaba harto De un tío Yo quería jugar con los bomb Y siempre aparecía el Mauricio Antes que nada Y luego es que se metía En nuestras conversaciones ¿No? Estaba con Twitter Totalmente entreteniendo ¿No? No O sea No ¿Sabes? Mira como que tenía Que ser protagonista Y entonces digo Hostias Como lo hacía siempre En directo Digo Pues me voy a Twitch Aviso a los bomb Aviso a los bomb ¿Sabes? Esto fue increíble Me voy a Twitch Aves a los bomb Y como no estoy en YouTube Él no se entera Y hacemos directos en Twitch Y me quito a Mauricio De en medio Así que Empiezo directo en Twitch Minuto uno O sea Diez segundos A los diez segundos De estar en Twitch Yo esperando a los bomb Digo Uy que bien Ahora ya A los diez segundos Aparece Mauricio Hola Digo Me cago en la puta Que me he venido a Twitch Y aparece en el primer Y la cuestión Claro Es que Tal y como estaba Configurado mi Discord Que no lo configure yo También si estaba en Twitch Avisaba Avisaba a todo el mundo ¿Sabes? Entonces claro Apareció Y al final Bueno Hubo Una tapa dura Con Mauricio Hasta que al final Le echamos Le eché Ay que bueno Nunca voy a superar su Hola Ese no lo conocí Pero también es mi ídolo Dice Sharp Ashesin A ver Esto Abandonar esta sala ¿No? Y ir a otra Dale editar Configuración de la partida Y cambia a alta América No, ya no Ya me he salido ¿Te saliste? Sí Punto ¿Lo vuelvo a hacer? Sí Pero ahora pon alta médica Ya El tal Es de los normales El alta médica Ya, ya Ya lo sé Este es el otro grupo ¿No? Sí Vale Me alegro Porque hace tiempo Que quería ver No sé qué es Quienes tengo En el otro lado A ver O sea Ya tengo una guarrilla Este autor es Zoubia Me has quitado Como el campo Luis Empezar la partida Ese no lo conocí Pero también es mi ídolo Sí, sí Pero había uno Tío Había uno El AA El agente Vamos a Bueno, lo he mencionado antes Ese era terrorífico Tío, en el chat Era terrorífico Pero venían chicas De vez en cuando Pues a jugar a Paladins O tal Y el hijoputa O sea Este cuando llegaba En vez de saludar a todos Hola, ¿qué tal? A lo mejor había 10 En el directo O 12 En vez de saludar a todos Hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto Iba directamente A por la chica de turno Que había elegido Y... Hola, estoy enamorado de ti Así, macho Acoso a lo bestia Como si no existiera Nadie más en el canal Hola, preciosa ¿Cómo estás? Estoy loco por ti Claro ¿Qué pasaba? Las espantaba Las chicas dejaban De aparecer en el directo Puto hijo puta ¿Sabes? Yo además Cada vez que venía una chica Como sabía que Bueno, te incomplica En este mundo de hombres Y todos los hombres Van a lo mismo siempre Pues yo procuraba Tratarlas con más Tranquilidad Más amabilidad Más que... ¿Sabes? Y llegaba este tío Y me las espantaba Y yo estaba aterrado Con que hice esto Con los bomb Digo, como haga esto Con los bomb Le mando a tomar por culo Y lo he hecho Para siempre O sea, por lo visto A ti siempre te respeto Es que... Sí, ya ves Yo creo que lo asustaste El que era increíble Era el Jorge, ¿no? Que estaba todo el día Intentando buscarte novio Ah, sí, güey Por eso dije Qué asco, ¿no? Sí, ese era Un aplauso Para ese buen hombre Espantaviejas Dices Le está encantando Esta caterva de gente Es que la historia Del canal Es increíble, güey Hubo que quitarse A toda esa gente Además es una putada Porque, bueno Joder, eran amigos Pero había que elegir Además, me habían abandonado Ya a todos estos amigos Ya no venían Fue con el auge De los bomb Cuando aparecieron todos Y yo, vamos Me van a joder a los bomb Luego se van a ir Me voy a quedar solo Y sin los bomb No, pues no O sea, no venían ya Mis directos Fue los bomb Una chica Pues venga Hala, venga ¿Por qué quieres que te diga? Es más divertido Jugar con chicas Que con chicos A ver, los chicos Son más aburridos Que el Único histérico Que he visto jugando Como yo Así divertidos Es Marty Lo demás Bueno, algún español También ¿Cuándo con Juandra? ¿Pero Juandra? ¿Macho? Parecía tu fan O tu abuelo Callao siempre Súper serio Es un jugador Muy serio Muy serio Hay una katana Debajo de ti Ahí Pero si yo tengo katana Ah, no Ah, coño Que es nueva la partida Mierda Vente por acá Ey Igual Tal Ey Dice Pues yo llegué por ti Respétame un poco Desgraciado No, no, no La gente que llegó en Twitch Después de toda esta Parafernalia en YouTube Que todos estos que venían de YouTube Perfecto No, no No ha habido problemas Hay un comportamiento más Es que yo creo YouTube antes tenía de todo Te llegaba gente para jugar Te llevaba gente para ver Twitch se ha convertido en algo más para ver Normalmente Hay que tener en cuenta Que la época de YouTube Que estamos hablando antes de la pandemia Los chavales de entonces Que por eso funcionaba también YouTube Los chavales de entonces No tenían ordenador Tenían un portátil de mierda Cuando se lo dejaba el padre No podían jugar casi nunca Entonces Participaban más de ver a la gente De los juegos que querían jugar y no podían Salvo Paladin Salvo Minecraft Pues venían a verte Y te venía mucha gente a ver A ver directamente Porque ellos no podían jugar Ahora Después de la pandemia Y todo esto La gente ya tiene ordenadores Tiene mejores Mejores condiciones Entonces Antes que ver un juego Prefieren jugarlo Y ya para ver Pues solo ves a A gente Que es muy buena O gente que es famosa Porque te da entretenimiento O sea ya no es Jugar ese juego A un sitio donde por decir Me encanta este juego Me encantaría poderlo jugar Y eso ya te ha cambiado el público Entonces por eso Yo tendría que hacer otras cosas Para Para revivir el Twitch Porque ah YouTube está muerto Hacer directo Vuelto alguna vez Y es Es que no No O sea yo antes en YouTube No tenía un solo directo Aunque fuera de media hora Que no viniera alguien Y ahora Te puedes tirar tres horas en YouTube Más solo Pero su puta madre O sea la serie Twitch Pero hacer utilizar otras estrategias Dar premios Jugar con gente O ser muy bueno en algo O en fin ¿Listos? Bueno Hacer comunidad de charlar También eso también funciona Un charlandín Dice Yo solo soy serio En los juegos Que me tomo algo De forma competitiva Valoran CS Mapas Complicados de Osu Mania Osu Mania A ver Yo llegué para ver Y practicar O practicar un poco Así podría quitar el estrés De las competiciones Y de la pandemia Claro Sí, sí No Yo lo de charlar Yo tengo mucha cancha ahí Estoy de acuerdo Lo que pasa es que claro Yo también quiero hablar con los BOM Aquí llega mucha gente Y ¿Sabes? No sé Y me gusta que sea esporádico Que vayas apareciendo Así que no Es que ya os digo O sea Yo en la época dorada de YouTube Me ponía a jugar un videojuego Y por leer los comentarios Que me gusta Joder Si la gente escribe Responder Y todo esto ¿No? Había a veces Que estaba una hora Con el juego parado Contestando Conversaciones No avanzaba nada Luego estaba Santi Santi se conectaba conmigo ¿Sabes? Se conectaba en Discord y todo Íbamos hablando Aunque él jugase a otro juego Pepe Estarás Estoy ciego ¿Eh? Estarás Estoy ciego Ya ves Es que estoy ciego ¿Qué haría yo sin ti? Lobby Yo creo que no soy serio Ah, no A ser que la partida Que esta sea muy dura Pero es a la vez No Yo me refiero serio Hablando O sea Te pones con el micro Y No Vete para allá Tal No sé que No hay chistes No hay comentarios No hay Así por ejemplo Era Mauricio Mauricio era divertidísimo En el chat Y era Era un genio Yo me reía Soltaba cada burrada Yo me reía muchísimo He hecho con Mauricio O sea Pero muchísimo Y luego Se ponía a jugar A un juego Cogía micro Y era súper serio No Hay que hacer esto No hay que Digo Pero cómo cambiar tanto la gente Con un micro ¿No? De ser un cachot no mental A un tío así aburrido No Esto hay que hacer Súper comprometido ¿No? No Seguime Seguime Porque la gente muchas veces Se corta al hablar Yo soy igual de graciosa Por texto Que por hablarlo Sí Esa siempre Chicas En líneas generales Son más divertidas A mí me gusta Que pasen cosas O sea Me gusta Que haya Gritos ¿En qué juego Jugaba mujer De repente Tú gritabas? Eh Pues en La mayoría No No Un susto Lo que sea Me gusta Esa vida Es Yo soy así También Esa Pepito Yo nunca te oigo Gritar de miedo Solo No te he visto decir Tengo miedo Yo he gritado Cuando me cago en la puta Me he caído Lo que sea No, no Pero de miedo O sea Yo que sé Nunca te oí gritar En el Outlast O sea Si te escuché Pero porque no No me sale grito Estoy tan aterrado Que no me sale Ni pestañear Ahí estoy como si me hubieran metido Un cactus Por el culo A ver Pepe Mira Si te metiera En una casa De terror Gritarías No sé Yo es que me quedo petrificado No vi Yo muevo Lo menos posible Mi humor Digamos que es poco argentino Es un poco argentino Entiendo Ya es que no estamos En un juego de rol Me meto en personajes Jajajas Un poco argentino Pero no lo que me pasa Con Smarties Smarties Igual es como una chica En eso El tío de olla Hay un joven que me dan Hostia Ay Mierda Joder Y hablando Y contando cosas Mira donde disparas A mí jugar Por jugar así Serio Sin hablar O hablar Solo cosas de juego No mira Aquí tienes Esta munición Cógela Bueno Si tenemos Que lanzar Para que venga Chicos Eso me aburre La línea Está bloqueada Vale No hay problema Vamos No es que me aburre No está mal Pero claro Lo comparas con los bombes Y dices Vamos a ver O sea Lo que puede ser divertido Esta es la cuestión O sea Y esto pasa con los videojuegos Y con todo en la vida Lo que puede ser divertido De repente es un coñazo Si lo comparas Es decir Jugar con la gente Si está divertido Yo me lo pasaba muy bien Claro Cuando subes al nivel De los bombes Y juegas con gente Que no es los bombes Y dices Que mierda es esto Es como los videojuegos Empiezas el primer videojuego El primer videojuego En que sea una puta mierda Te va a parecer increíble Claro Luego juegas Juegos con unos gráficos Con unas características Increíbles Y dices Pero que es esta puta basura Entonces claro Ese es el problema Eso es lo que cambió Los bombes Entonces Eso es irreemplazable Epoca de bombes Que yo también seré Guay para los bombes Tengo alguien conmigo Claro Es una cosa Aparte wey ¿Por qué mis compañeros Son tan aburridos Al jugar? Es como de que Pero ves Me enciendes lo que te quiero decir O sea yo cuando digo Joder no salto No he podido O estás hablando Coño Hostia Es que tenemos la concepción De jugar y pasárselo bien Muy similar ¿No? Si sirve En serio Va a reto Azumarill Azumarill macho Cada vez que jugamos Con Azumarill Este que hubo que echar Que se apuntaba a todo Cada vez que jugamos Con Azumarill El tío jugaba solo Hacía speedruns Se metía en este juego Y se iba el primero Él solo En plan speedrun O sea ni siquiera Ni siquiera había un juego De compañerismo O sea es una locura ¿A qué sentido tiene eso? Estuvo muy aburrido No, si eres chica Encima te digan O sea No, solo quiero jugar O tener amigos Y hala Otra Dino Witch Dino Witch Ya Hostia Detrás de ti No sé si me gusta No Solo es esto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No pasa nada ¿Es en serio? Acabo de ver a nuestro bot Tratando de matar A un A un A un A un smoker Con una escopeta A como 50 metros Mientras yo estaba tratando De revivir a alguien No te mama No 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 Atajo Ven Y es más O sea Yo incluso Si me pongo a jugar solo Me siento raro Pepito 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 Tienes que caer En estas bolsas de basura Ya Esto creo que ya me ha salido alguna que otra vez Mira Sí Esto está calificado Ahí ¿Hay un helicóptero? Sí Pero no Esa es carta brita ¿Te da cuenta que no estamos espironeando este mapa? Sí Bueno Pero porque lo conocemos Yo tengo un único problema Es que cuando no tengo confianza Pero es cuando no tengo confianza con la gente Irónicamente las escopetas en la vida real pueden hacer eso al refugio más y agarrar confianza con el complejo y katana prácticamente salvo por la sartén llevo el equipamiento perfecto para mí yo si juego solo me lo paso bomba yo no me siento raro digo que jugando solo no sé después con los bombes dices que hago solo me siento no le veo sentido me veo más aburrido ese día algo cambió dentro del 8 y solamente y es solamente los bomb llegando a la vida de pepe por si los bomb me abandonara pues yo que sea yo no voy a dejar en los videojuegos me apañaría pero diría joder es que es otro nivel es que es una putada conocer el paraíso o las grandes cosas una putada porque luego joder dice ya conoció el paraíso que bien no sí sí bien tú que no sabes que vives en una cloaca porque no conoces el paraíso yo no paro de ver que estoy en una cloaca repita lobby pero porque no te curas porque estás haciendo cosas raras hostia 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 estás haciendo porque haces te estás deslizando o que como es eso porque es eso así es un bug es un bug es un bug visual no sé qué decirte carnal no sé cómo vas no puedo hoy hostia en los lazos de todos como si patinaras está un bug me pita usted que gracia en donde estás ahí está no más o menos y mejor imagínate jugar contigo mismo a tu ritmo con musiquita y su necesidad de abrir la boca ya eso de la musiquita sí es verdad pero yo como siempre hago aunque juegue solo hago un vídeo para subirlo pues ya sabes lo que pasa con la musiquita yo hace tiempo que establecí aunque juegue solo guardarlo y subirlo porque si no siento que estoy perdiendo el tiempo me siento culpable en cambio si lo subo he creado algo he hecho un vídeo y lo subido he creado algo pero el otro es como tiempo muerto decir con todo lo que tengo que hacer a la sangre sangre yo tengo un mod uno de la workshop que que cambie toda la sangre por sangre arcoiris y lo tengo así desde hace como dos años y lo tienes ahora si invitarán toda la sangre que no es arcoiris yo ya vivía el paraíso y solo es cuando juego solo jajaja me da mucha flojera jugar con una persona todos los días de esas cosas entiendo pues en todo el mundo tiene sus gustos de la persona cada persona que dice mira mejor solo al ascensor rápido de hecho hay una forma de escuchar música en el stream pero es el resubido no se escucha nada en serio otras es cambiaría eso cambiaría muchas cosas eso como se hace por la música que es la cosa que más disfruto en esta vida la cosa que más es que bueno yo escucho como 6 y un mínimo de 6 horas de música al día armas aquí bueno pues sabéis que el 90% no 90 95 98% de todo lo que escucho no lo había oído nunca estoy haciendo un catálogo esto ya os avisaré con el tiempo porque lo voy a lanzar incluso como negocio estoy haciendo el catálogo dudo que alguien esté haciendo esto eh porque yo lo estoy haciendo 6 horas al día 6 horas al día de catálogo musical universal donde si por ejemplo te gusta la música electrónica yo no sé por ejemplo el rock de los años 70 o la música de los años 70 tienes 65 70 todo esto tienes una lista de reproducción con miles de canciones o si te gusta el pop de los años 80 que sucedió un poco a los 90 quieres parar ya o gente que luego dentro de ese estilo sigue haciendo música en los 2000 lo que sé pues tienes una lista de reproducción y de 5000 canciones y en aumento cada día no nuestros bots se quedan atrás esperando tienes que mover una cosa en el ops ostia eso es muy interesante ¿qué haces? esperando los bots míralos mierda me han violado yo lo que no sé es los bots se divierten mucho conmigo oh yeah ya regresaron los bots vámonos cargando ah pues miraré eso miraré eso estudiaba de cursos y de cosas nuevas el zapier es la polla no he logrado conectarlo y es la polla el zapier es un sistema brutal para automatización automatización por ejemplo yo lo que estoy intentando hacer no me ha salido no me ha salido pero yo estoy registrando datos en un clockify clockify es para medir tiempos tiempo para oye cuánto me ha llevado esto el trabajo cuánto me ha llevado el videojuego cuánto me ha llevado la música vale voy organizando eso porque de ahí voy sacando datos de cuánto hago esto al mes por ejemplo pues mira cada día le dedico de media dos horas vale esto es muy útil para saber en qué se te está yendo el tiempo vale pero claro lo tengo que hacer manual todo este tipo de estudios vale pues el zapier no me ha salido pero me ha conectado mediante api me ha conectado el clockify con una hoja de google sheets que se actualiza sola y ahora lo que estoy y claro ya cuando tienes la hoja de google sheets pues ya lo puedes llevar a google data studio y entonces una mierda en la que yo estoy perdiendo tiempo en día en apuntar números y cosas ¿sabes? se haría sola no tendría que hacer nada y cuando quisiera ver los datos entro y punto el zapier esto automatiza de todo redes sociales de todo es una pasada macho suena muy pronto esto nada viendo cursos, tutoriales preguntando a chat GPT yo tengo como asistente personal de dudas es bastante útil cuando chat GPT hoy he tenido hoy he tenido a chat GPT todo el día como mi asistente personal el cabrón me ha salvado de ya varias veces en el código querer morir es que está de puta madre tiene ese sentido decir a ver oye pero esto no me funciona no me sale me da instrucciones paso a paso de todo oye no me sale esto es la polla porque si ya estás buscando google tienes que ir buscando para cada cosa en cambio este pilla contexto el cabrón sabes y no hace falta ni volverle a hacer toda la pregunta decir oye no me sale no me funciona me da esto ostia te estás desplazando otra vez ya ves Pepito le tienes miedo a mi smooth I'm a smooth estoy trabajando mucho esas cosas para ahorrar tiempos ¿es el interior? ¿estás serio? yo soy muy cerrado en cuanto a la música y mi novio se ha dado cuenta lo cerrado soy en cuanto a la música protección ¿ya tienes novio o sharp? eso eso no nos enteramos la última vez que viniste sharp fue después de la última vez que viniste o antes yo no sabía eso yo no sabía eso bueno yo nunca me entero de todas maneras tenemos que entrar no es que no sé si ha dicho novio voluntariamente o al escribir novio se lo ha cambiado el autocorrecto bueno a ver la O y la A están muy lejos la una de la otra y yo creo que pero el autocorrector si estás en un móvil te puede cambiar uno por otro o autoescribes de manera rápida que te rellena no te has fijado y has metido eso no pero Pepito espérate si fuera el autocorrector el autocorrector no tendría registrado que es novio o novia no pero si el el que vas rellenando rápidamente que tú le das yo digo tanto escribir en el móvil que cuando estoy poniendo nov ya me están saliendo opciones y muchas veces le doy sin pensar novio o no vale vale ok vale pues volviendo al tema de overwatch que puedo practicar sin jugar overwatch Pepe me dejas sin palabras en eso la verdad en qué o sea no sé qué decir deja de pensar deja de pensar un poco espérame voy a ver mi lista es difícil porque practicar por ejemplo rockhawk pues al final solo es practicando rockhawk por ejemplo los modos estos que tienen de de entrenamiento y todo esto que un día lo hicimos o algo así eso ayuda modo entrenamiento si hay una parte que va siguiendo como un un tour no no si 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 se ve con maulas no no ayuda eso no ayuda verdad no o sea una pregunta el aimbot funcionaría el aimlabs aimlabs eso pues si si funcionaría pero pues claro parece que es aburrido mhm listo todo el medio frío what the fuck eh no papito la verdad es que no se me ocurre nada vamos a preguntarle a enseñar a internet idk yo no practico en overwatch si total solo juego kenji y hansu ya ya es que yo juego todos y me llevo sorpresas y me ayuda también para saber cuando tengo alguien delante lo que me puede hacer no llevarme sorpresas que eso sí es lo que me pasa en smite en smite no controlo todos los jugadores los muñecos todos los personajes todos los dioses y me desespero decir que acaba de pasar que acaba de pasar o sea no sé como lo bomb lo bomb llega estás inactivo te ha pasado algo estoy fuera del juego estoy buscando juegos ah vale continúa estás hablando sí pero yo no sé qué estaba diciendo a ver rainbow six hostia pero rainbow six este es como csgo a lo bestia no no es csgo no lo llamaría csgo ni de broma pero es como de guerra y normal creo que vi algún vídeo se me quitaron las ganas vi un par de vídeos de gente muy crack y dices hostia puta eso sí hay gente muy crack y eso me dio nada claro es que ahí llegas y claro pero es que pasa lo mismo que con overwatch overwatch o sea a no ser que tú llegues a un juego y vaya regulado según tu nivel esos juegos son morir mil veces y no enterarte de nada nunca jamás de hecho yo creo como mejoras es jugando con gente de tu nivel pero también jugando con gente muy superior o sea por ejemplo una partida con gente muy superior y luego otra partida con gente como tú no es tan difícil ya pero saber lo que hace cada dios y cada habilidad para saber la ulti todo eso mata si fuera lol te diría de jugar viejo aprendes a jugar todos los campeones por las buenas o por las malas R6 antes era un COD pero R6 vale o sea R6 pero muy táctico ahora es un COD literalmente se le fue todo lo táctico no sé mira que te iba a decir puta Doom 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 el Doom que jugamos 2016 si si le jugas la dificultad y te pones a practicar posicionamiento y con armas hostia eso que dices es interesante lo que pasa es que es claro al ser modo campaña no sé yo listos si bueno hay un modo arena creo podría ser you think so es que quiero practicar pero no sé si a lo mejor puede valer con lo que jugamos ojo bueno te dije algunas cosas es un juego ya es un juego overwatch vamos me voy a salir ya ya acabamos por ahorita me cambié la puta arma pinche bot si dentro de poco cuando termines eso nos quedaremos una horita más ¿no? si si ahora si pero es que por ahora ya 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 estás ahí a tope ya casi ya casi lo termino estoy tan cerca lo sé o sea te queda o sea hoy que es domingo por la noche lunes por la noche y el martes por la noche ya oficialmente ya lo habrías entregado con lo cual ya tendrías tendríamos un horario una orilla más tarde eso es indeed correcto ya vale no te voy a decir que no jodes si ya no estás te dije que me salí ya ya sí 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 pero no 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 lo procesé tan rápido voy a dormir cinco horas y estoy mejor voy a intentar dormir cinco horas vas a intentar esa es la palabra sí 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 porque es que creo que a las cuatro horas no a mí luego la siesta puede ser más corta y me puede dar más tiempo que tengo un tralor horario perfecto ostras me hiciste gusto ¿sabes? es que ahora sí que podría sacar un rato por las noches para jugar ¿te acuerdas lo que dice de bueno me doy la compensación? aunque tengo mis dudas porque hay tantas cosas que hacer pero si es cierto hoy se me ha complicado pero si paro tendría ocio tendría ocio que a lo mejor podría ser para ver películas o algo tengo que hacer algo ¿sabes? entiendo Pepe no soy el más indicado a ver Pepe no soy el más indicado para darte consejos solo diré adáptate es lo que hago yo ya sí 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 lo que pasa es que al jugar todos los héroes con overwatch ya me ha pasado o sea de a lo mejor no ser bueno con un tal Ramatra por ejemplo ahí hay algo que hago mucho mejor y es disparar con ametralladora antes mentalmente como la ametralladora tiene más balas no apuntaba tiraba a dar ¿sabes? entonces claro esto era un desastre esto era un desastre ahora apunto ahora apunto entonces claro apunto y apunto a la cabeza ¿vale? entonces cada vez ya sabemos que no es fácil pero la intención es esa no es ahora disparar balas y ya está entonces ¿qué pasa? que hay mucha ametralladora en overwatch o sea empezando por bastión empezando incluso Ramatra Ramatra el disparo es de pura ametralladora sí, sí con un efectito no tiene una ametralladora al uso pero el disparo de ráfagas seguidas pues ya está ametralladora con lo cual al jugar todos los héroes al hacer torneos y tal de repente yo doy un salto y soy muy bueno con Ramatra yo ahora soy bastante bueno con Ramatra te diría que de mis tops es de los mejores porque es un Ramatra está súper aparte de ser tanque está súper OP ¿sabes? sí, sí o sea, cuando ves tanques que no mueren sin a ver, ojo tanques que no mueren sin ayuda de healer a mí se me vienen a la cabeza tres ahora mismo Rodhawk que es autocura la la Junker Queen que yo he visto Junker Queen que es que no hay quien les mate tienen muy bien pillados los cooldowns cuando darse toda la salud la polla no, no hay manera no mueren y otro es Ramatra Ramatra cuando estás jodido pasas a la forma anemesis y tienes partidas que ¿sabes? sin tener escudo ojo porque luego tienes otros que sí pueden aguantar pero dependen del escudo en cuanto están sin escudo pueden desaparecer de la faz de la tierra en segundo bueno, que digo en segundos en nada, ¿no? pues sí entonces claro jugarlos todos y entonces luego también cuando tienes un Ramatra sabes lo que te puede hacer en fin oye Pepito pero claro eso requiere una curva de aprendizaje mucho mayor y mucha más práctica al tener todos los personajes si juegas siempre dos como tú pues claro acaba siendo como esta gente asquerosa que cada vez que son están a otro nivel están a otro nivel claro las 15.000 horas que llevas tú las han empleado en dos entonces claro a ver claro ¿de qué hablan? me habló mi hermana para ir a desayunar dice ya pues no sé repetirlo es complicado porque he soltado un speech bestial estamos hablando de que Pepe va a terminar de hablar para que me pueda despedir es que des he dormido más y tengo más carrete perdóname por no querer que te vayas lol lol Pepito no te preocupes el martes ya vamos a jugar nosotras no sufras no sufras pues a ver Pepito te me cuidas que de repente tus intenciones de querer mejorar en Overwatch sean brutalmente destruidas por falta de tiempo estás como de que hoy me voy a poder hacer hoy me voy a poder hacer un hueco en el ocio ¿no? un hueco en el ocio un hueco en el ocio ¿cómo? a ver yo sé jugar con la gran mayoría de los personajes en OU pero solo juego dos o tres ¿qué has dicho de hueco en el ocio? me hago un hueco en el ocio ¿tú por qué? no o sea tú o sea tú dices voy a hacer un hueco para el ocio vale vale y entonces aquí voy a jugar al Doom para practicar y de repente tu Doom desaparece de tu biblioteca de Steam y dices ok entonces lo voy a comprar lo buscas en G2 como sea que se llama esa cosa y no está en la tienda y ostras alguien a quien banear y entonces y así ¿no? y así por lo que resta tu vida cada vez que intentas practicar Overwatch te cagan la vida desapareciéndote los juegos que quieres y que de repente un día no llegues a tu casa y te digan y te das cuenta que hay unas maletas y digas ostras quien vino quien se vino quien será ya y te enteras que es nada más y nada menos que Mauricio ya ya que quieres hacer a Azumarril que es peor porque con Mauricio me reiría Azumarril es que ni le entiendo Azumarril y Mauricio ya ya son dos maletas y te quedas como what the fuck y así por lo que resta tu vida tienes que aguantar vivir con Azumarril Mauricio que rico que rico hueco en el ocio dice Shapses llegó Mauricio y te dirá hola ya así como en el Twitch hola Dios ese día fue uno de los días más terroríficos sí más terribles de mi vida más cuando te quieres liberar de algo y piensas que lo has conseguido y tardas tres segundos en en darte de hostias con la realidad ¿no? ay que bueno yo además estaba como siempre yo veo los comentarios en un ordenador que tengo a la izquierda entonces vi que había un comentario y digo será los bombos y de repente veo a Mauricio y digo ¿qué? ¿cómo? what the fuck? sí ay no y al final hubo que echarle por las malas al pobre se despidió muy bien se despidió como un caballero ¿vale? Pepe no volveré a aparecer lo respeto me he divertido muchísimo contigo y lo recordaré siempre genial ¿eh? un caballero un señor en eso Mauricio el gran Mauricio y mantengo lo mismo no pasa bueno es una nueva etapa mantengo lo mismo yo me he reído muchísimo con Mauricio y he disfrutado muchísimo con Mauricio pero claro ahí ya era una cosa u otra bueno venga ojalá mi ex hiciera lo mismo dice Sharpa Sessin sí me pasó con mi ex novia o sea ahora es novia o sea que es como tú lo vi Sharpa Sessin es el bisexual sí es bi entonces soy bisexual mira lo acaba de decir él ves sí es bisexual es like you yo no yo soy hétero eres demasiado hétero Pepe no tienes ni voz de voto en esta conversación lo pongo en vida chistes gays y no entiendo ni uno no entiendo ni uno no 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 aunque me lo explique sigues sin entenderlo ay no Pepe el único chiste gay que he entendido y me ha hecho mucha gracia es el de Atagakawa ¿no? el que dice yo no soy gay pero mi novio sí es el único que me ha hecho gracia y que he entendido bueno a ver que no te quedes dormida y mientras estás dormida te echan un bálsamo que te quedas petrificada y en una determinada postura ¿y cuál es esa determinada postura? sí postura de momia egipcia sí han visto que hay un cierto paralelismo entre tus genes y una de las momias más famosas de Tutankamón no controlo mucho de eso pero uno de los faraones más importantes y tal que es uno de los mayores atracciones turísticas entonces las mismas dimensiones o sea el mismo tamaño de huesos de todo o sea todo igual dicen hostia hemos encontrado un duplicado que llevaban durante muchos años buscando pero están en la ruina así que sí efectivamente tan embalsamado ¿sabes? para que ocupes porque ya el pobre mira que ha aguantado milenios el Tutankabrón ese ¿sabes? ya se queda en polvo se ha quedado en polvo y como atracción turística se ha ido a la mierda así que te meten a ti ahí embalsamada ¿sabes? te han metido partículas para que sobrevivas mucho tiempo viva porque saben que cuanto más tiempo estés viva más más milenios durarás y te tocará hacer de Tutankabrón Tutankabrón tú estás cabrón tú estás cabrón durante muchos muchos milenios qué putada ya y luego lo segundo que turbio lo segundo es que lo segundo es que vuelves a primaria ¿te te odias? vuelves a primaria pero siendo como eres ahora como eres ahora no vuelves a primaria pero todo el mundo te trata como cuando eras entonces ¿me explico? entiendo tú tienes la mentalidad ahora pero tienes el cuerpo de tal o aunque tengas el cuerpo de ahora más grande pero igual todo el mundo te ve como la que eras antes y te trata como la que eras antes por ejemplo esos profesores cabrones o esos compañeros o esas tal pues ¿sabes? yeah y el problema es que para seguir avanzando tienes que aprobar curso pero siempre te suspenden yeah y te quedas toda la vida en primaria ¿sabes qué? yo mejor me voy porque eso me perturbó mucho yo no te conocía esos fetiches dice Sharp ya uy no conoces los fetiches de Pepe Wing son muy son muy extraños en serio ojalá regresara a la edad de primaria dice Sharp no algunos no nos gustaría ¿verdad? ojalá ojalá no regresara ojalá no regresara o sea yo no era infeliz en primaria pero esta época tan estúpida no te enteras de nada yo no me enteraba de nada ojalá yo solo deseo volver a un año de mi vida escolar solo uno y ese año es primero en secundaria y ya está no los conozco y no quiero conocer los fetiches de Pepe dice Sharp ya ya son muy básicos mis fetiches entre básicos y poéticos poéticos cállate ya voy Pepito te cuidas Pepito te me cuidas tú también Sharp ¿cómo le dices Sharp? o bueno Sharp es un tipo regresar a la edad de primaria con el conocimiento de ahora no pero eso no es un fetiche mío dime Sharp dile Sharp Sharp tú también te me cuidas Sharp te vas por la sombrita y tú Pepe te me cuidas también chao chao Dibai Dibai ya es que si digo eso es lo que va a pasar exacto a ver a ver otra vez muchas gracias dice Sharp no lo volví va a ir va a ir pan no se fue pues yo también me voy me voy sharp me pasa muy bien se ve que tengo que dormir una hora más cambian muchas cosas según veo y creo pues nada tío me voy a recoger los platos mientras me escucho un podcast descansa Pepe no 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 si yo ahora me voy a poner a trabajar pero antes me preparo y me tomo un té mientras el té se prepara recojo la cocina y me y me enchufo me enchufo un podcast se cuidan gente chula y lujuriosa ya Sharp ya Sharp así es así es Sharp bueno pues Sharp me voy Bata me voy no sé si sigues ahí me voy Bata pues mucha suerte en el trabajo lo importante en el trabajo es que cunda y que no se complique nada eso es lo importante pues venga siguiente imagen me voy siguiente imagen corto esta imagen de Henshin Impact corto 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 adiós 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 pásate más Sharp de vez en cuando adiós le c yo le c le le